Voy a explicar a profundidad el cómo funciona Rayo Cónico, un hechizo heroico neutral cuyo efecto es lanzar rayos a los enemigos. Si bien su efecto puede ser simple de comprender, la estructura del hechizo dentro de los objetos puede ser confusia para algunos porque son datos que tal vez no coincidan con un rayo o más que todo el cómo se ejecuta este rayo para que impacte a los enemigos y demás dudas con respecto a este hechizo en su partado técnico. Así que yo en este vídeo voy a explicar qué acerca el dato de la habilidad para poder modificarla a nuestro antojo. Sin más que decir, empecemos por ver el editor de objetos. Acá tenemos dos gráficos configurados, el rayo, el cual es el efecto de rayo que tenemos acá muchas opciones, pero si quieres una más que en esta lista de rayos, puedes tú agregarla usando el Life in Data, un archivo especial que te permite agregar más rayos. Si quieres ver este vídeo, a radio de sugerencias está este tutorial. Este acá es un gráfico especial, el cual es el efecto especial que saldrá al impactar el rayo a los enemigos. En este caso, usa un reciclado de el hechizo olvidante, que es la cadena de relámpagos. Ahora sí, vamos a ver el hechizo en cuanto a su estructura de datos. Acá tenemos daño por objetivo. Estos son básicamente el daño de impacto a los enemigos. Es un daño al 100%, no se reduce por rebote o por objetivo. Es decir, los tres enemigos que están acá, van a recibir esta cantidad de daño así fija. Y acá abajo tenemos la cantidad de objetivos, que el rayo va a impactar. Por defecto está en tres, pero tú puedes aumentarle esto a más, incluso superar esta cantidad con Shift y colocarle algo más exagerado. Acá es duración del rayo, que yo más considero esto como una booleana de verdadero o falso, ya que si yo coloco esto en un valor más alto, no cambia nada el rayo en cuanto a su duración. En este caso, acá, si el valor es 0.60, esto es cru, o sea, verdadero. Es decir, el rayo va a aparecer cuando yo lance el hechizo. Pues si yo coloco esto en 0, esto va a estar en falso. Es decir, el rayo va a estar oculto cuando lance el hechizo. Acá son los objetivos que el rayo va a alcanzar. Terrestres, aéreos, enemigos, neutrales y orgánicos. Es decir, no estructuras y no mecánicos. Acá es el tipo muerto del hechizo. Es decir, una vez lanzo el hechizo, ¿cuánto tengo que esperar para volver a lanzar el hechizo otra vez? Por defecto son 11 segundos. Ahora sí, voy a explicar el otro apartado que lo dejé de lado, que es área de efecto, área final, distancia y alcance conjuro. Aquí esto un poco lo separé porque son datos que se complementan uno con el otro y a su vez son el núcleo de este hechizo. Empecemos por área de efecto. Este es el círculo que se va a crear dentro del caster. Más que todo para así formar el cono, porque este hechizo simula ser un cono. Incluso el cónico tiene un poco la idea de lo que es. Así que el primer círculo es el de acá, del caster, y el círculo de acá es el área final para así formar el cono. Y este valor de acá va a darse en la posición del objetivo que tú señales con el que es conjuro. Ejemplo, acá tengo mi héroe con radio cónico. Su área de efecto es este acá, pequeñito. Y ahora el otro área de efecto que es presiento, supongamos que yo marco acá. Este va a ser mi cono. No es un cono perfecto, pero es lo que simula Warcraft 3. Así que bueno, si tengo acá otro objetivo por acá, aquí el cono es más largo. Y más que todo, así funciona este hechizo. Son dos círculos, área de efecto y al final, para así formar el cono. Que esto va a darse de acuerdo al objetivo que tú señales para lanzar el rayo. Es decir, el de acá, o el de acá, o lo que tú desees. A su vez, esto acá también va a darle prioridad a los enemigos que están cerca del objetivo. ¿En qué sentido? Si uno ve acá, tengo yo siete objetivos. Tres acá y cuatro arriba. Mi rayo, en teoría, debería impactar a los tres de abajo, porque están dentro del cono. Pero, mi indicador de acá es Conjuro, el cual yo marqué acá, me dice que no. Esto es acá, y ahora los voy a impactar a los que están cerca del objetivo. Es decir, puede ser este, o este, o este, o este, o este. O sea, ya depende mucho de la probabilidad. Pero, si acá no hay objetivos, entonces, ahí sí mi rayo, si yo impacto acá, va a agarrar a los dos de acá. Así funciona el rayo cónico, más que todo. Y distancia, ¿qué cosa es esto? Esto más que esto se refiere a el rango adicional del hechizo. Porque supongamos, lanzo, cambio, hechizo, ¿no? Y acá está solito el campesino, no hay enemigos. Entonces, la instancia va a buscar objetivos adicionales con respecto a acá. El círculo que está acá es la búsqueda de la instancia. Es decir, el otro valor que expliqué, que es este acá. Para así buscar a qué objetivos voy a impactar con mi rayo. En este caso, este va a impactar a este, y también a este. Se puede decir que esto es un rango adicional del hechizo. Es decir, 600 más 900 son 1500 de rango que tendrá mi rayo, en cuanto a búsqueda de objetivos. Y más que todo, así sería con respecto a un rayo cónico. Si bien, estos dos acá no te explican específicamente qué hacen cada uno. Espero que en este video te haya un poquito aclarado ese detalle. Y aún detrás de cámaras modifique el hechizo. En cuanto a sus valores. Para así verlo esto en acción. Pero antes de verlo, vamos a dar unos cuantos detalles. Primero, distancia nunca se coloca cero. Al menos coloca un valor similar al rango de casteo. Porque esto en cero va a nullificar la habilidad. Es decir, el rayo no se va a lanzar correctamente. Van a verlo esto más adelante, pero esto en cero nunca lo coloquen. Así como también, área final y área de efecto, nunca lo coloquen en cero. Porque de ser así, su Warcraft 3 va a colocarse raro y vas a tener que reinsertar tu computadora o cerrar el ordenador, no sé. Porque esto rompe el Warcraft 3 con cero de valor en área final y área de efecto. Si quieres tú verlo, ahí tú, pero yo te recomiendo que no lo coloques. En fin, sin nada más que explicar acá, guardo el mapita y a ver esto en acción. Ahora sí, estamos en la partida. A ver en acción el rayo cónico. El cual es el original, que está acá, y los modificados. Empecemos por el original, que usa la partida MLE. Lanzo el rayo cónico y acá salió correctamente. Igual acá y acá. Porque si va a haber efecto, empieza aquí y termina en el objetivo que tú señalas. Ahí se forma el cono. Ahora, lanzo el rayo de acá. Y no se impactó en atrás. Porque aquí está el área de efecto. El otro está por aquí. Y el recorrido del rayo, ven que no hay objetivo cerca de la distancia. Cambio el objetivo. Ahí está. Lancé el rayo cónico acá. Y esto acá. Y acá sí, encontró al campesino. Ahora sí, vamos por nivel 2. Que son 4 objetivos. Pero con la distancia en 2000. Y el rango en 200. Es decir, voy a castear más cerca. Lanzo el rayo acá. Y no pasa nada. Porque en el área de efecto, me imagino que no encontró ni un objetivo. En cambio, por acá. Ahí sí encontró recién. Esto acá. Esto acá. Y la distancia, me imagino que va por aquí, viendo el caster. Y aquí me impactó a los otros dos. Que son 4 objetivos, según el indicador. Nivel 3. Es igual. La distancia. Objetivos 8. Pero el efecto, que es final y normal. Son lo mismo. Es decir, el rayo va a recorrer de forma cilíndrica. O mejor dicho, ovalada. No va a ser un cono. En este caso, ahí están los objetivos. Y son los que fueron afectados por el rayo. Así funciona si el área de efecto es similar en el área final y el área de efecto normal. Ya por último. Con respecto a distancia en 0. Este rayo puede buggearse. ¿En qué sentido? Que si yo lanzo acá el rayo. No impacta acá el objetivo. Sino que en lugar de eso. Impacta a los tres de acá. Porque la distancia está en 0. Recuerda que los cuatro valores. Que es el alcance. Distancia. Área final. Y área de efecto. Se complementan uno con el otro. Por lo que si uno está en 0. O valor nulo. Puede buggearse en ese estilo. Ven que el rayo no llega todavía ni acá. Ni acá. Ni acá. Acá tampoco. Pero si encerra un poquito. Que está a 1000 de rango. Ahí sí un poco. Pero. Considera. ¿No? La distancia. En 1000. Porque. Más que todo. Con el valor. Toma esa distancia como 1000. Que es el. Rango de casteo. Pero la cual. Así no debe ser. Recónico. Recónico debe ser. Yo. Señalo acá. Mi objetivo. Y todo lo que están. Cerca del objetivo. Son los impactados. Porque es la prioridad. No esto de acá. Esto no es la prioridad. La prioridad son estos grupos de acá. Que fue lo que expliqué en el video. Y es lo que pasa cuando la distancia está. Un poco. Así nulo ¿no? Con el valor cero. Y eso sí. Area efecto. Y área final. No lo coloque en cero para nada. Si no. Tu partida. Se va a. Trashear. Va a quedarse. Friseo el juego. Y. Para cerrar. Es tu problema. Incluso. Creo que si. Hago que el rayo cónico. Acá. Solo impacta uno. No. Acá. Impactó a tres. Pero yo tengo. Acá. Más objetivos. Acá. Impactó más. Porque el área de efecto. Que es esto acá. Y acá. Esto en 2000. Ahí sí. Recibe un poco. Hice la compensación. Pero. Así como. Lo lancé antes. No se dio. Correctamente. La cantidad. Objetivos. Incluso. Creo que si. Lanza el rayo. Por acá. Un toque. Voy a. Hacer. Insta kill. A los enemigos. Y. Lanza acá. El rayo. No pasa nada. No pasa nada. La instancia. Es un papel fundamental. Para el hechizo. En cuanto. La búsqueda de objetivos. Sin eso. El rayo. Va a estar así bugueado. así que bueno sin más que decir con respecto a esto concluimos este vídeo gracias por ver y escuchar y hasta la próxima o